La razón por la cual Cristo volverá. Hechos 3, 19-21, 1 Corintios 15, 24-26, 2 Pedro 3, 10-13. Cuando un hombre cojo de nacimiento fue sanado, según se relata en Hechos 3, Pedro usó esa oportunidad para hablar a la multitud presente. Predicó señalando que Dios enviará nuevamente a Jesucristo. Sin embargo, él permanecería en el cielo hasta que llegue el momento adecuado. Los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pablo le predicó a los corintios un mensaje parecido que reconocía que Jesús con su vida, sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión hizo todo lo necesario para nuestra redención del pecado y nuestra salvación eterna. Los cristianos esperamos la perfección de nuestra redención, tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, 24-26. Hoy nos encontramos en una etapa del ya, pero todavía no, esperando la consumación total de nuestra salvación que Jesús ya hizo posible en la cruz. Cuando Jesús venga, nos redimirá por completo de los efectos del pecado y de la maldad, algo que ya pagó con su muerte en la cruz. En ese momento seremos libres de la corrupción del pecado y la muerte que tenemos que soportar hoy en la tierra. Esperamos el advenimiento de un nuevo mundo, 2 Pedro 3, 10, 13. Esto es confirmación de la promesa de Dios a través de Isaías 65, 17, 66, 22. El apóstol Juan escribió también acerca de este nuevo cielo y esta tierra nueva que será en realidad con la venida de Cristo. Apocalipsis 21, 1, 4. Pregunta para comentar en clase. ¿De qué manera revela la condición actual del mundo la necesidad de un mundo nuevo y mejor que aparecerá cuando Cristo complete su obra redentora? Pregunta para la reflexión personal. ¿De qué manera le parece que sería mejor aplicar en su vida en consejo que se nos da en 2 Pedro 3, 14? Llamado al discipulado. ¿Hasta qué punto ha sido importante para usted en su andar cristiano la promesa de Jesús de su venida? ¿Ha pensado mucho en ella? Nuestro deseo es que este estudio fortalezca su espera ferviente de ese regreso que Él prometió. Durante la semana desarrolle un plan para recordar con frecuencia la venida de Cristo. Piense cómo este pensamiento afecta su experiencia diaria con el Señor. Fortalece su preocupación por el evangelismo. Se siente motivado a pasar más tiempo en la presencia del Señor. Vigilante en cuanto a su regreso. Ore esta semana que su mente y su espíritu estén alerta a la venida de Cristo. Confiando en su promesa y andando fielmente con Él. Amén.